...semana, el único menor emplazado por el caso de abuso sexual y violación ocurrido este domingo accedió a hacerse el estudio de ADN, lo que podría acelerar uno de los procesos judiciales por lo pronto lo que refiere a su situación, esto lo informó a Telemundo el vocero de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech en el caso de los dos mayores de edad, el acceso a las muestras de ADN se va a hacer mediante una orden judicial vamos a escuchar a Benech adultos y un adolescente, lo que me transmitió la Fiscal Lobesio es que los adultos en principio se negaron voluntariamente a hacer la prueba por lo tanto hubo que tramitarla con una orden judicial, en el caso del adolescente lo que me dijo el fiscal ayer de noche yo hablé con él, es que ya se estaba realizando la prueba de ADN y que no había habido una oposición del menor a hacerlo ¿No puede acelerar el proceso? Por lo menos el caso del menor Bueno, en el caso del adolescente eventualmente sí, son dos procesos distintos, uno es el del adolescente y los otros son los de los adultos Lo que sí quiero transmitir a la población, porque así me lo transmitió la propia fiscal, es que no haya una sensación de impunidad digamos que la Fiscalía está trabajando con todas sus energías para poder obtener un resultado en este caso como lo hacen todos los casos y el hecho de que las personas no vayan a prisión preventiva inmediatamente no quiere decir que haya una impunidad se está trabajando en poder, en un estado de derecho, llevar el caso adelante con todas las garantías necesarias y con un resultado exitoso Por otra parte también se refirió al tema la directora de InMujeres, Mónica Botero quien dijo que el caso de violación impactó en los medios y en las redes sociales y ha servido para reflexionar y para poner sobre la mesa un tema que ocurre todos los días con otras situaciones de este tipo Violación es la peor humillación que se le puede hacer, es una forma de tortura extrema que deja secuelas para el resto de la vida de las personas pero tenemos que tener presente que este caso que ha tenido un gran impacto y que nos ha servido para reflexionar y para poner el tema en los medios, en la conversación pública que me parece fundamental, también pensemos que todos los días hay situaciones de este tipo que muchas mujeres no denuncian por vergüenza, por miedo a que no les crean porque sienten que no va a haber una respuesta adecuada Bueno y también el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ayer estuvo en Ciudad Rodríguez en una inauguración, hizo referencia a este tema al ser consultado por los colegas dijo que es un hecho aberrante y también se detuvo en cuanto a lo que tiene que pasar a nivel judicial dijo que la sanción debería ser contundente y ejemplarizante Tengo un instante en esa asqueante y aberrante situación obviamente sin meterme en la tarea ni del fiscal ni de los jueces pero debería ser contundente, contundente la pena, la sanción ejemplarizante para estos actos que no son propios del ser humano ni son propios en este caso del género masculino nos debería dar vergüenza y rechazar contundentemente este tipo de situaciones Y seguimos con este tema, ayer entrevistamos a la fiscal Silvia Lobecio que decía que nos explicaba las dificultades de avanzar en el caso debido a la situación que vive la víctima que no es una situación para nada fácil La víctima está recibiendo asistencia de la unidad especializada de la Fiscalía para asistencia a las víctimas Estamos en el estudio y le damos la bienvenida con Mariela Solari directora de esta unidad de la Fiscalía, bienvenida Buenos días, muchas gracias por la invitación Antes de entrar en este caso en concreto ¿Cuál es el trabajo que hace la unidad de asistencia de las víctimas de la Fiscalía? Bien, a partir de la entrada en vigencia del nuevo código del proceso de penal que ya no es tan nuevo en el 2017 la Fiscalía General de la Nación tiene la responsabilidad de perseguir, investigar los delitos y además de atender y proteger a las víctimas y los testigos de todos los delitos Es así que se crea la unidad de atención a víctimas atención y protección a víctimas y testigos con 27 técnicos para todo el país y la asistencia que se da es desde el momento que se inicia la investigación son los equipos fiscales que trabajan en conjunto con los funcionarios de la unidad de víctimas que son psicólogos y trabajadores sociales funcionarios de la Fiscalía haciendo lo que se llama un plan de acompañamiento esto es en todos los delitos homicidios, rapiñas, copamientos y en materia de violencia basada en género desde el 2017 hasta la fecha la Fiscalía lo que ha determinado es hacer líneas de trabajo específicas y específicamente dentro de la violencia basada en género en lo que tiene que ver con la violencia sexual ¿por qué? porque el grado de afectación a las víctimas de este tipo de delitos es ampliamente diferente al de otros delitos hay algunas características que tienen que ver con la modalidad del delito con el grado de afectación en el que queda la víctima y su entorno ayer Lobesio decía la falta de herramientas que se tiene para poder actuar con rapidez y para cuidar a la víctima ¿usted entiende o está de acuerdo con esto? ¿cómo está la unidad? ¿tiene herramientas suficientes para poder acompañar justamente en este tipo de situaciones tan complicadas y sensibles? acá voy a poner como en contexto y en la línea del tiempo también cómo llegar a estas situaciones sin duda cuando esto llega a la justicia penal yo siempre digo que llegamos como respuesta de la sociedad tarde y mal porque cuando llega a la justicia penal es cuando ya sucedió el hecho cuando además la víctima además de haber sufrido el daño que le causa esta situación de violencia extrema en su cuerpo en su intimidad y en su vida hay autores que refieren a esto como un tiro en la psiquis es un momento de parálisis absoluta para una mujer es la forma y para un varón también pero acá estamos hablando de una situación que se dio con una mujer y cuando son niños o adolescentes o además a eso se le suman situaciones de discapacidad son situaciones tan extremas que generan una parálisis no solo en la víctima en el entorno muchas veces también entonces poder pedir ayuda es otra barrera más en la que la víctima tiene que cruzar y llegar al sistema de justicia es un punto en toda esa línea del tiempo entonces que la unidad de víctimas en este momento como la fiscalía toda tiene pocos recursos lo dijo claramente la doctora Lobecio lo han dicho otros fiscales que trabajan en esta materia y también en otras y me parece que es también importante tener claro que en Montevideo existen fiscalías especializadas así como hay en homicidios también hay fiscalías especializadas en violencia doméstica y otras especializadas en delitos sexuales en 2017 se inició con dos fiscalías que tenían la doble competencia violencia doméstica y delitos sexuales a lo largo de estos años se especializó y hay ocho fiscalías en Montevideo en el interior los equipos fiscales que también son magros atienden lo que se llama multimateria atienden todos los delitos los delitos sexuales exigen como lo explicó muy bien la doctora Lobecio una forma de investigar muy diferente a como se investiga una rapiña o un homicidio hemos avanzado mucho porque de hecho existe la especialización se han aumentado en Montevideo las especializadas pero en el interior del país los mismos equipos fiscales que investigan la flagrancia el homicidio la rapiña también investigan delitos sexuales que lleva en el tiempo más recursos y además implica otras estrategias de investigación criminal y además implica otros tiempos del tratamiento a la víctima porque no es lo mismo que una víctima vaya a la sede fiscal o vaya a una pericia por una situación de un hurto de una rapiña o de un homicidio que algo que sucedió en su cuerpo las víctimas que viven delitos sexuales a lo largo de su vida puede ser un episodio único puede ser un episodio crónico puede ser un episodio que sucedió hace poco o que sucedió hace mucho y recién ahora se anima a contarlo cuando llegan a la fiscalía la sensación que tienen es de vergüenza y la sociedad tendría que entender que no es la víctima la que tiene que sentir vergüenza por tener la valentía de poder decir lo que le pasó siente vergüenza siente culpa ¿por qué? porque cuando suceden y cuando salen a la luz estos hechos muchas veces la culpa que la sociedad o la explicación que la sociedad intenta darle a esto es reubicar la explicación en algo muy simplista reduccionista en una sola causa que la atribuye a las conductas de la víctima cuando no lo hacemos en otros delitos hay ejemplos de sobra de lo que ha pasado estos días si uno mira las redes sociales a propósito de esas de esas explicaciones simplistas pero una de las de las tensiones que se ve vinculadas a las especificidades que tienen casos como este es esa justamente esa tensión entre la la necesidad o la urgencia de resolver el caso y de cuidar a la víctima y eso ¿cómo se administra? porque parte de las dudas o las preguntas que surgían tenían que ver bueno con la persecución criminal porque las personas todavía habían quedado emplazadas y no habían sido presas ahí hay una explicación que viene por el lado de cómo reunir las pruebas pero que tiene que ver con esto otro que usted explicaba de cómo cuidar a la víctima exacto bueno en materia de delitos sexuales como explicaba el acompañamiento que hace la unidad de víctimas tiene que ver con un primer acercamiento que tiene el objetivo del primer acercamiento no es la declaración el objetivo del primer acercamiento tiene que ser la contención el apoyo saber cuál es el grado de afectación que tiene esa persona por los hechos vividos y es fundamental saber cuáles los apoyos que tienen el entorno inmediato es clave para la recuperación de las víctimas de los delitos sexuales y además para que puedan reconstruir lo que pasó y puedan relatarlo en un entorno no culpabilizador y que les permita ordenar los hechos que en algún momento están confusos como efecto de lo traumático que fue es muy importante saber cuál es su entorno y ahí hay diversidad hay entornos que no apoyan a la víctima lejos de eso la culpabilizan ubican como pasa en la sociedad en el micromundo de la familia y del entorno más inmediato para que fuiste a ese lugar porque te vestiste así porque andaste como no te diste cuenta como no te diste cuenta porque no se pudo dar cuenta antes y no es el momento después que eso pasó entonces todo lo que tiene que ver con el lenguaje con las actitudes que ubican la culpa en la víctima lo que hacen es que se retraiga y que no sea posible que ejerza su derecho de acceder a la justicia lo mismo que cuando dice que se retraiga perdón es que abandona esa denuncia o sea desiste de alejarse del sistema y esto que estoy diciendo hay ríos de tinta escrito sobre las víctimas de los delitos sexuales que frente a reiterados muestras de tener que dar su testimonio con ambientes culpabilizadores donde es como y está segura que pasó eso y está segura que fue hace ahora y está segura que fueron cuántos o cuándo pasó y guaquera pasó todo eso la forma de la pregunta y el contenido lo que tiene como hipótesis es la desconfianza es saber si está diciendo la verdad o no parece haber una especie no sé si lo llamo medio a lo bestia pero de choque de intereses en este sentido digamos por un lado todos sabemos que un delito cuanto más tiempo pasa de que se cometió el delito más difícil es probarlo por otro lado la salud de la víctima implica un trabajo que es necesariamente paciente engorroso largo que no puede tener la urgencia que tiene el otro entonces parece estar chocando una cosa con la otra por más que todos querríamos que los culpables vayan presos y que la víctima se recupere rápido pero parece no ir de la mano los dos caminos necesariamente creo que esto nos pone sobre la mesa la necesidad de insistir en que la investigación criminal entre los delitos sexuales es diferente al resto de los delitos y justamente las características de las víctimas es algo que hay que poder respetar en ese sentido hay víctimas que van a poder hablar a los dos días hay otras que no hay situaciones en que la persona no quiere saber no quiere hablar del tema a veces nosotros recibimos en la unidad personas que se ofrecen y dicen bueno yo le puedo ayudar con una terapia hay psicólogos que quieren la persona hay momentos que en las primeras horas no quiere hablar con nadie y eso es lo que hay que también poder respetar hay otras que sí entonces saber entender ese traje a medida que va a requerir cada persona es muy importante y no es lo mismo un hecho que sucede hace muchos años en el ámbito intrafamiliar y que la víctima es un niño o un adolescente donde las medidas que se tienen que tomar son bien diferentes a cuando es una persona adulta a un hecho que sucedió hace dos días con extraños y que genera otro tipo de impacto y no es lo mismo cuando hay secuelas físicas que cuando no hay secuelas físicas en la unidad ya han trabajado han tenido experiencias de violaciones de este tipo grupales y con este tenor en realidad las situaciones que se han dado donde hay múltiples ofensores han sido con víctimas que han sido adultas y con que han sido adolescentes y niños y se dan en distintos escenarios se pueden dar en escenarios institucionales en espacios recreativos como fiestas como bailes y es muy difícil para las víctimas poder decir lo que le pasó porque además insisto el discurso que tenemos como sociedad es que por ejemplo si me dio la diversión y me dio el alcohol o me dio eso que te estabas divirtiendo entonces no te quejes y no tiene nada que ver querer irse a divertir a un lugar con que te terminen violando o violentando entonces los mensajes que damos como sociedad lo que se llama en lo macrosocial en los medios de prensa en los discursos que damos en la construcción de nuestro lenguaje también son mensajes que llegan por ejemplo si una víctima sufrió un ataque en una fiesta y no se anima a decirlo por la culpa que le genera ni siquiera a veces lo dicen en su entorno familiar se lo dice o en su trabajo lo dice a una amiga esa amiga o ese amigo lo acompaña a hacer la denuncia los comentarios que escucha con respecto a ese hecho en su trabajo en su familia en el cumpleaños familiar todo refuerza o la culpa o la posibilidad de decirlo entonces cuando yo digo que esto cuando llega a la justicia penal tenemos que reparar un daño que ya está instalado es porque como sociedad estos temas no pueden no deberían de pasar una semana y dejarnos como eso que pasó el verano pasado debería de ser algo que nos permita ubicar el tema en la vida cotidiana en los cumpleaños familiares en las conversaciones con nuestros hijos con nuestros sobrinos en el asado de los varones saber y sincerarnos ¿no? cuántas veces recibimos videos por whatsapp donde hay burlas y chistes sexistas que van habilitando los micro machismos y los micro espacios donde eso se habilita ir corriendo eso porque no es lo mismo el que lo escucha y dice no yo no estoy de acuerdo pero el que no dice nada también está habilitando a otros que en el fondo piensa que si hace eso merece lo otro o sea las conversaciones que deberíamos tener en realidad no son tan públicas de estar haciendo en nuestras expresiones a través de las redes que utilicemos sino en los espacios cotidianos cotidianos de conversación entre nosotros ¿cuánto aporta ese debate y ese ruido que se genera a nivel público en redes? nosotros siempre decimos que una de las ventajas que ha tenido el código del proceso penal de que sea público muestra porque por ejemplo estamos hablando o este caso es el que ha generado conmoción pero en el día de ayer también salió la sentencia de una niña de 10 años que su mamá y el padrastro la vendían a otros hombres para que abusaran de ella una niña pequeña que no tenía posibilidad que no tenía posibilidad de pedir ayuda que le contó a su abuela y ahí volvemos a la importancia del entorno inmediato que alerte las señales de incomodidad que tiene una persona si un niño una persona adulta mujer o varón hay algo que le está pasando tenemos que poder estar alertas dentro de las cosas que le pueden estar pasando aunque nos incomode aunque no lo podemos creer aunque no lo podemos pensar puede ser que le haya sucedido una situación de violencia sexual entonces tenemos que animar a preguntar tenemos que animarnos a escuchar cuando nos dicen ¿no? y a no juzgar no puede ser que si nos dicen no porque mi tío o porque cuando íbamos a Parque del Plata o porque cuando fui al médico me pasó tal cosa o porque cuando fui a tal lado pero ¿estás segura? pero ¿y vos qué hiciste? pero ¿y cómo fuiste vestida? no son preguntas para hacer en ese momento capaz que no salen pero no hay que hacerlas porque eso es lo que reprime a la víctima porque lo que estamos haciendo es ubicar la culpa en la persona entonces lo mejor que tenemos que hacer es escuchar y seguir los canales correspondientes que se tengan que seguir ¿no? nosotros en eso también siempre decimos las vías para hacer las denuncias son las vías institucionales ahora también los comentarios en las redes sociales o comentarios de algunas figuras públicas refuerzan eso ¿no? y muestran que lamentablemente es un tema que está arraigado que viene con una educación machista ¿no? y que tiene la mujer como objeto si se quiere y culpable de que si te ponés tal ropa o si te sacaste tal foto de tal manera eso habilitaría a que atenten contra tu cuerpo si yo vuelvo a decir lo mismo intentar reducir al simplismo de que por una conducta de una víctima las personas en el ámbito carcelario también se dan violaciones ¿no? y no están atribuidas la violación no tiene que ver voy a decir algo que puede sonar un poco loco pero ni siquiera tiene que ver con lo sexual específicamente es un acto de control y dominación de la otra persona es una demostración del poder en este caso está asociado del hombre hacia la mujer ¿no? entonces es la necesidad del control y cuando aparte se da en la grupalidad tiene que ver con una cuestión de demostrar cuánto control tenemos sobre la otra persona que pasa a ser un objeto un objeto que no se le percibe con necesidades ni con sufrimiento ¿no? entonces la persona deja de ser un sujeto a pasar a ser una cosa un objeto en el caso de la niña que puse el ejemplo que se vende que se compra que se alquila en el caso de una mujer que fue violada una mujer a la que se le demuestra quien domina ¿no? entonces por eso digo que es muy importante las conversaciones que tengamos en nuestros espacios cotidianos porque esto es algo que como tú decías Lucía está arraigado y que muchas veces los discursos políticamente correctos quedan muy lindos o marcamos silencio frente a algunas cosas que no estamos muy de acuerdo pero no nos dejamos incomodar y decirlo el presidente decía es un hecho abarrante ¿no? y pedía que la justicia caiga con todo el peso de la ley pero esto también representaría o sería bueno también por lo que decía el obeso ¿no? que todo el sistema político entienda que se necesita un encare más profundo y que se destinen recursos necesarios para poder tener más herramientas yo hace muchos años que trabajo en estos temas me ha tocado también trabajar en primera infancia y en los temas de los delitos sexuales abarcan la historia de vida de las personas y marcan la historia de vida de las personas es posible recuperarse de las situaciones de violencia sexual sí pero es evitable y ahí como sociedad tenemos una responsabilidad y un compromiso ético con los derechos humanos básicos de las personas ¿por qué? porque estamos presenciando como sociedad situaciones de violencia sexual que se dan en el ámbito doméstico en el ámbito que tiene que ser ¿de qué? de cuidado de protección de cariño vuelvo a poner el ejemplo de la niña es que con esos casos nos enfrentamos prácticamente toda la semana todas las bueno en la fiscalía todos los días y con hechos que niñas de 4 años de 5 años de 6 años relatando lo que sufrieron en manos de hombres adultos ¿no? entonces frente a esto adolescentes que pueden contar lo que le pasó cuando fueron niñas y que a veces lo cuentan a raíz de otra sintomatología que hicieron ¿no? le repregunto ¿es necesario con el esto es aberrante o se necesita un compromiso político a largo plazo y sostenido que trascienda un gobierno? la respuesta es se necesita un compromiso político el compromiso político se refiere a tener claridad en que esto debería ser una prioridad por eso dije a lo largo de toda la vida no es solo en el sistema penal esto tiene que empezar desde la educación sexual cuando los niños son pequeños que aprendan a identificar sus zonas privadas que nadie le puede tocar cuál es su burbuja a los varones y a las mujeres cómo aprender a cuidarnos entre nosotros ¿no? a los varones a cómo cuidarse entre ellos y cómo cuidar a las mujeres y cómo las mujeres también cuidarse entre ellas esto es una cuestión que es parte de la primera infancia la ley de violencia la ley de género plantea la educación sexual desde los primeros años de vida ¿a usted como funcionaria de la fiscalía le deja satisfecha la cantidad de gente que es de los culpables que son penalizados y de las víctimas que son recuperadas? trabajo en un lugar que es muy difícil sentirse satisfechas con las respuestas ¿no? porque en realidad lo que uno ve todos los días vuelvo a decir son situaciones que deberían ser evitables sobre el tema de las condenas como trabajo hace muchos años en los temas de violencia creo que en los últimos años se ha logrado avanzar mucho en los procesos de investigación de los delitos de violencia basada en género y especialmente en delitos sexuales y hace 15 años atrás 20 años atrás era inimaginable hablar de estos temas en los medios de prensa con todas las dificultades que podemos hablar de eso pero es muy importante que se pueda hablar porque esto hace que el debate entre a las casas que la gente pueda hablar de esto que pueda salir lo que dice y con respecto a las condenas también me parece que es un instrumento muy importante que trajo el código del proceso penal que es que sean públicas cuando hay hay una condena que la población pueda conocer porque eso ha permitido que muchas víctimas se acerquen a la justicia también ahí ha sido todo un trabajo con la pregunta que hoy tú me hacías la fiscalía en lo que tiene que ver con la comunicación de las condenas de delitos sexuales si ustedes ven en la página lo que se hace es una edición que tiene que ver también con cuidar se plantea para que sea público cuál es la condena cuál es cómo fue el proceso pero si se quiere ir a la fuente se va a la página donde está pero nosotros cuidamos lo que tiene que ver con todos los detalles que a veces hacen al hecho concreto y que solo revictimizan es que queda bastante claro de la conversación que venimos teniendo es que episodios como de este fin de semana que se vuelven tan emblemáticos y que llaman tanto la atención terminan siendo clave para mostrarle a quienes están en esa situación o a las futuras víctimas que pueden confiar en el sistema porque una de las preguntas que puede surgir es bueno por qué alguien se va a someter a este proceso si la sociedad después la revictimiza si a nivel de medios a veces los comunicadores no estamos prontos o no tenemos la sensibilidad para tratar estos temas y si las instituciones a veces tienen hasta problemas de recursos para atender esas situaciones entonces estos casos parecen ser claves para decir bueno no a las víctimas se las va a proteger incluso aunque se demore la persecución criminal de los responsables hay dos cosas que me parece importante una es transmitir que la principal protección es la que tenemos que dar en el entorno inmediato en el conocer los casos para que se den situaciones abusivas tiene que existir alguien que abusa de ese lugar de poder una víctima y un entorno que habilita o interrumpe estas situaciones y en eso todos tenemos responsabilidad en la protección o permitir que se perpetúe en estos casos entonces la primer protección como sociedad uruguaya tiene que ser que podamos tener un lugar más cercano para estar alerta a estas situaciones tanto para detener las conductas que las personas tengan como abusivas como para proteger a las víctimas y lo otro es que con respecto al sistema creo que en este tiempo se ha avanzado y lo que me parece que es importante también es que siempre las personas puedan recurrir a los servicios en los casos de violencia sexual nosotros siempre decimos que la salud integral de la persona es el primer paso los prestadores de salud tienen equipos de violencia doméstica tienen equipos que pueden recibir a las personas y lo primero es la salud integral de la persona y desde ahí iniciar el proceso en el que se puede hacer la denuncia y seguir adelante Mariela Solari directora de la unidad de víctimas de la fiscalía muchas gracias por estar entreteniendo que ayude a seguir superando estos problemas muchas gracias a ustedes vamos a ir a una pausa ahora a nuestro regreso seguimos